Oh mis amigos de Cybertronianos mexicanos, hoy pues comenzamos una serie, más bien una línea de figuras bastante añorada por su servidor que últimamente en los últimos meses e incluso años me ha estado envolviendo, pero nomás no me animaba a comprar figuras entonces se dio la oportunidad de hoy adquirir unas buenas figuras, entonces pues lo hicimos y pues bueno, ese es el punto focal principal del video pero también agradecerle pues a mis compañeros de vicio, a mis hermanos del canal, lo que es Ale, Ricardo Melquiades y un poquito el pinche Sebastián aunque no sube casi ni madres, porque pues mi última review, si no me equivoco fue la de Shockwave estamos hablando de un video hace ya, va para mes y medio o dos meses si no me equivoco entonces bueno, si perdónenme, tengo un poco descuidado el canal, pero la verdad no es por, pues por huevo o cosas así simplemente el punto más importante no tenía espacio, no tenía espacio para grabar entonces ya, ya tenemos pues memoria, tuve que adquirir una memoria buena, una externa esa fue una, dos, el tiempo del trabajo últimamente no me ha dejado, tal vez muchos ahorita están en cuarentena que bueno, sigan así, cuídense, pero algunos otros seguimos aquí, pues elaborando pero bueno, el canal sigue en pie, gracias a mis amigos, a mis camaradas y pues vamos ahorita ya a ver, este, pues, que fue lo que adquirí bueno, ya llegamos vamos a comenzar con Animated, por el momento vamos a tener revisión de estas dos figuras obviamente, vamos a continuar con Studio Series, porque pues, esa madre aún no acaba y pues, aún nos hace falta revisar a ese cabrón de Mixmaster y a este cabrón de Skabanger entonces, ah y claro, a este señor así que obviamente, pues le quiero dar primero importancia a estas figuras de Animated, ya que no son muy complejas una revisión rápida y padre que quiero hacer incluye un DVD quería hacer un unboxing se me aplastó la caja en la mochila, pero bueno quiero hacer un unboxing, pero yo creo que mejor le doy velocidad a las revisiones y pues sí aquí está, Optimus Prime muy bonito y Megatron, muy bonito creo que trae el primer capítulo de la serie, no sé creo que sí bueno, está muy padre vamos a empezar voy a arrancar las reviews otra vez yo creo que con estos muchachos muy, muy chingón suscríbanse porque venimos con Tocho